¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, querido. Muy bien. Bueno, y la frase del día la tenés al presidente diciendo los violentos tiran piedras, nosotros llevamos vacunas. Formidable. Cuánta hipocresía, ¿no? Con el tema de la violencia te escuché más temprano cuando tiraban piedras en el Congreso el kirchnerismo no decía absolutamente nada. Va, en realidad sí. Yo me acuerdo de Pietra Gala, de La Roque, de Mayra Mendoza, de Santiago Cafiero, todos avalando, legitimando la violencia, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, ahora se indignan. Ahora se indignan. Lo que pasa es que hay piedras y piedras, ¿viste? Claro. Ahora, vos fíjate una cosa, ¿no? Las piedras que le tiraron al presidente Macri en Mar del Plata. No, esas no. Junto con la gobernadora. Y las piedras que le tiraron este fin de semana a Alberto Fernández vienen del mismo sector, del frente para todos. Claro. Son piedras amigas. ¿O no? Claro, así como está el fuego, amigo, están las piedras amigas. Claro. Porque, fuera de broma, sí. Siempre de los votantes del frente de todos, ¿no? Si lees el tuit del ministro, por ahora ministro del Interior, Guado de Pedro... No, va a seguir siéndolo. Yo creo lo mismo que vos. Porque hay un rumor de que le van a dar justicia y me lo acaban de desmentir. Yo tengo el dato de alguien muy cercano a Guado de Pedro que me dijo de ninguna manera. Qué bueno, qué bueno que tenemos la misma data. No, solamente un ministro del Interior, no, no. De ninguna manera me dijeron. Pero bueno. Está bueno hacemos los dos temas en uno. Yo acabo de hablar con una persona muy importante del gobierno que cada tanto responde, cada tanto no. Hoy tuve la suerte de que responde. Y le digo, solamente decime si es Guado, nada más. Porque hay un portal muy conocido que no es La Nación. Clarín, Clarín. Que está titulando, ¿no? Me dice esta persona, le mostré lo de Clarín a Alberto y se me cagó de risa. Perdón que lo diga de esta manera, pero... No, o quien le mostró eso al presidente y se le cagó de risa, el presidente oculta la información de una manera impresionante. Y el cagarse de risa a esa persona muy cercana es para ocultar lo que está por anunciar. La grabación empezó. La grabación del programa que lo va a anunciar... Sí, sí, va a dar una nota con Cata de Lía y Diego Schur. Exactamente, acaba de comenzar. Pero sale a las 11 de la noche. Exactamente, sí. Ahora, ¿cuál es la ganancia de este misterio de sostener durante una semana y un día la ausencia de un ministro? Y por ahí, desde el mismo albertismo, es decir, bueno, ¿ves? Nos mantuvimos firmes y la resolución es mía. Ridículo, ¿verdad? Porque yo el jueves me reuní con Cristina. No sé si comieron anoche, se juntaron a tardecita, si fueron dos horas, tres horas, no importa, se reunieron. Hablaron del tema. Claro, si lo hubiera anunciado en ese mismo momento, hubiera parecido esta la imposición de Cristina. Entonces, lo dejó pasar, dicen. La verdad. En la cercanía de Alberto. Si así razona. Lo deja pasar mucho tiempo para que parezca... Para que parezca que toma de las decisiones. La lapicera, ¿ves? Finalmente. Si es así. El que decide es el presidente. Es un razonamiento raro, intrincado. Está bien, dejo pasar los días para que parezca que el presidente decide. Bueno, está bien. Es raro. Pero me desmienten que es Guado de Pedro, me dicen que hay que esperar. Esta misma fuente, que es importante, me dice, mi pollo sigue siendo Soria. Soria es el diputado Soria por Río Negro, el hijo del gringo Soria. Va a haber que esperar. Ahora, quiero ir al tuit de Guado de Pedro. Sí. ¿Puedo hacer un urgente? ¿Puedo hacer un urgente? Dale, ponelo. Dale. Sácanos de la pantalla. Urgente, dale. Urgente. Ahí está. Ahí está. Te acabo, Pablo. Te acabo, Pablo. Esperá. Yo te voy a decir la foto que tenés que buscar. Te lo voy a escribir. ¿Vos sabés algo? Ah, no, no. Yo quiero saber. Buscá la foto que te voy a decir. Te vamos a anticipar quién es el ministro de justicia. ¿Sí? Es lo que tengo yo. Bien, perfecto. ¿Perdón? No, no. Me estaba, me estaba. Nada, nada, nada. Te pido perdón. Nada. ¿Pero por qué? No, no, no. No, no, nada, nada, nada. Estaba soplando. Yo quiero saber, quiero saber. No vale, no vale. ¿Vos tenés el nombre? Tengo el tuit de Página 12 que imagino que es el mismo que tenés vos. No, no, no diga nada, no diga nada, no diga nada. Yo no tengo un tuit. No diga nada. Yo no tengo un tuit. Yo no tengo un tuit. Dale, mandá la foto, dale. Mandá la foto. Este es el flamante ministro de justicia. Te lo dije recién. Soria. Martí Soria, primero. Bien. Es el reemplazo confirmado por el propio presidente de la República hace instantes en la grabación de un programa de televisión. Lo confirmó. Lo confirmó. Bueno, entonces Martín Soria, futuro ministro de justicia de la Nación. Lo acaba de confirmar en ese programa. Que se va a ver esta noche a las 11. Mi fuente está en el programa. Sí, yo me imagino. No en Página 12. No, no, no. No, eso lo de Página 12 no sé. Perdón, perdón. No, no, digo, digo, por las dudas. No, 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 pero viste que yo te dije recién algo, creo que justo no me... Yo te dije... Trato de no leer Página 12. Yo te dije... La fuente... No sé. Trato de no... Yo te dije... El diario de Yrigoyen del presidente yo no lo leo. Yo no lo leo. Qué bárbaro, qué bárbaro, por Dios. Yo te dije, la fuente que me acaba de negar que es Guadu de Pedro, me dice, mi pollo es Martín Soria. ¿Mi pollo? Te lo dije recién, pero no me escuchaste. Mi pollo. Mi pollo es Martín Soria, como diciendo, va a ser Martín Soria. Bueno, Martín Soria, empecemos a contar un poco, ¿no? Martín Soria es el creador de Comodoro Pro. Claro. La frase Comodoro Pro. Hijo de un gobernador muy importante, el negro Soria. Carlos Soria. Carlos Soria. De río negro. Que supo ser titular de la SIDE durante el gobierno de Dualde. Y Rodríguez Sá. Dualde. Sí, claro. Los Kirchner lo detestaban al padre de este señor. Lo detestaban. El tema es que en los últimos tiempos este señor jugó fuertemente, igual que su hermana, con el kirchnerismo. ¿Por qué lo detestaban al padre? Porque decían que lo había mandado a espiar. A Néstor y a Cristina. Exactamente. Las vueltas de la vida, ¿no? Antes de ser Néstor presidente. Cuando era jefe de la SIDE, Soria padre, y cuando Néstor era gobernador de Santa Cruz. Exactamente. Y precandidato a presidente bajo el ala protectora de Eduardo Dualde. Mirá qué lindo. Exactamente. Qué elegante. Exactamente. ¿No? ¿Algún dato más judicial? La madre de Martín Soria, Susana Freydós, está con arresto domiciliario. Que fue el que mató al papá. En Neuquén, en la casa de una tía. Exactamente. Creo que fue en el 2011, si no recuerdo mal. Primero de enero, me parece que fue el primero de enero del 2012. Entre enero, ahí fue, sí. Fue la noche. El 31, sí. Exactamente. El 31 de diciembre, primero de enero. Fue condenada su esposa, la madre de Martín Soria, que iba hablando de arresto domiciliario. Estaba actualmente con arresto domiciliario. Ahora, el señor Freydós le pega un balazo en la cabeza. Así es. A Soria, en la cama. ¿Qué lo consagra, ministro, por lo menos para mí, esto ya es análisis, no es información? Haber denunciado a Mauricio Macri. Ser el diputado denunciante de Mauricio Macri por el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que fue motivo del discurso del presidente Alberto Fernández, el primero de marzo, ante la Asamblea Legislativa Nacional. Ese día, Alberto dijo, vamos a denunciar al presidente Macri. La denuncia original era del diputado Soria, hoy ya ministro de Justicia. Ministro de Justicia. Bueno, preferido de Cristina, ¿no? ¿Cómo? Preferido de Cristina. Bueno, evidentemente sí, si me haces elegir para qué lado va. Porque el que prefería a Alberto era la señora Herrera. Claro. No debe estar contento Julio De Vido, que ese día, te acordás, había tuiteado, muy enojado, diciendo, ¿cómo puede ser? Ahora, el ministerio ya está intervenido. Yo te venía diciendo toda la semana pasada que esto era un debate innecesario para nosotros. El secretario de Justicia es Mena. El operativo va a seguir siendo Martín Mena. Claro. El secretario de Derechos Humanos va a seguir siendo Pietragala. Pobre, señora Herrera no lo había entendido, ¿no? Hombre de Cristina, Pietragala. El titular de la IGJ va a seguir siendo Ricardo Nissen, el apoderado de Máximo Kirchner en la causa Otesur. El procurador del Tesoro va a seguir siendo Zannini, hombre de Cristina. Y la jefa del Servicio Penitenciario Federal va a seguir siendo Garrigós de Rébori, de Justicia Legítima. Claro. Con lo cual, con todo respeto por Soria, daba lo mismo. Si era Guado, si era Soria, si era Gutiérrez, es lo mismo. El Ministerio de Justicia estaba, está y estará intervenido por la vicepresidenta Cristina Kirchner. No estábamos tan equivocados aquí en el noticiero cuando hoy decíamos más temprano que el ministro estaba entre Soria y Herrera. Efectivamente era así. Y nosotros habíamos contado más temprano que lo de Guado, de Pedro, se caía a pedazos, que eso no podía ser. Cosa que era uno de los grandes titulares del diario Clarín, que eso no ocurría, no era cierto. No. Era imposible. Algunos por ahí soñaban con eso, qué sé yo, ¿no? Bueno, es muy interesante porque... Algunos soñaban también con la unión de justicia y seguridad. ¿Vos te imaginás lo que hubiera sido este país? Ya hubo, ya hubo un ministerio. Obviamente, no, pero ahora, yo hablo de la actualidad. ¿Vos te podés imaginar este país, la justicia y la seguridad manejada por la señora Frederick? No. ¿Sabés lo que hubiera sido? No, no, no. Mamá mía. Pero en el caso de Guado, que finalmente no sucede, algún día charlaremos sobre las operaciones intramundo periodístico que hacen algunos hombres de este gobierno. Guado se hubiera quedado que no pasó con Interior, Justicia, Derechos Humanos, INADI, IGJ, Oficina Anticorrupción. Tal vez hay gente interesada en que esto pase. Tal vez hay gente interesada en que el ministro de Pedro sea el nuevo futuro superministro de la Argentina. Pero no ocurrió. No ocurrió, no ocurrió. No, no ocurrió. Y yo creo que tampoco, por lo que sé, por lo que me contaron en la cercanía de Guado de Pedro, tampoco le interesaba que eso ocurra. No le interesa para nada. Está muy cómodo en la cartera política. Por lo menos eso es lo que me comentan. De hecho, si mirás el tuit de hoy de Guado de Pedro conectando los temas, volviendo a Chubut. A lo de la piedra. Volviendo al piedrazo contra Alberto Fernández. Es fuertísimo lo que dice. Guado de Pedro dice... Mostrémoslo. Dale. No estaba previsto... El segundo tuit es el importante, Edu. El del medio. No estaba prevista la presencia del gobernador Mariano Arcioni. Sabíamos que eso iba a generar malestar y enojo debido a la gran cantidad de problemas sin solución que acumula la provincia. La traducción fue culpa de Arcioni. Le echa un balde de merda a Arcioni, ¿no? Como diciendo, mirá lo que sufre el presidente por tu culpa, Arcioni. Tenés la provincia incendiada y el problema se lo termina comiendo el presidente. Para vos te das cuenta, ¿no? Por la piedra del presidente. Que por una interna política de ellos casi le arrancan la cabeza al presidente. Porque además hay un enfrentamiento entre el intendente del lago Puelo y el gobernador Arcioni. Augusto Sánchez. Sánchez es de la Cámpora, que responde a Máximo y a Guado de Pedro contra Arcioni. Que responde a Sergio Massa. O respondía, no sé, a esta altura. La verdad, desconozco. Me parece que... Pero es un problema entre la coalición de gobierno, en definitiva. Pero que casi le cuesta la cabeza al interno al barro. A la oposición del piedrazo. El piedrazo vino de ahí adentro. Piedrazo amigo. Fijate lo que dijo el ministro de seguridad de Chubut, Federico Massaoni. Creo que lo citaba a Yesi más temprano, no me acuerdo. No, Pablo Rossi. Utilizaron al presidente de Carnada. Esto fue hecho a propósito por parte de Santiago Idón, que es de la Cámpora. Claro. Y Augusto Sánchez, al que decís vos, el intendente del lago Puelo. Por ese justicialismo anacrónico que lo único que quiere es generar violencia. O sea, tan sospechoso es todo, que el que encabezaba y arengaba a estos violentos es su funcionario de Augusto Sánchez, el director de Hábitat de Sánchez. Es más grave lo que ustedes creen. Los llevaron a la boca del lobo al presidente y al gobernador. Claro. Y Gón y Sánchez los llevaron ahí sabiendo que estaban los manifestantes. O sea, el ministro de seguridad... El hombre de la Cámpora es el responsable del piedrazo, el responsable político, ¿no? Según la provincia, sí. Según la provincia... Vos hablás con el gobierno nacional y dicen que la culpa es del gobernador. Organizada por el hombre de la Cámpora contra el presidente. Claro. ¡Epa! Pero lo que digo es el nivel de la interna política que estamos viendo. De un lado la Cámpora, el presidente. De otro lado Arcioni que responde, respondía, no sabemos, a Sergio Massa. En el medio no están discutiendo el INDEC, están discutiendo la seguridad presidencial. Claro. Están discutiendo que casi... Es una cuestión de Estado, ¿no? La verdad que sí, me preocupa mucho. Y me preocupa mucho la debilidad presidencial. Yo ahora le voy a hablar un poquito... Sí. Concuerdo con vos. Hay muchos gestos, ¿no? Hay como debilidad y un presidente devaluado. Pero devaluado por la propia vicepresidente de la República, ¿no? Y por él mismo. Mirá, el megáfono. El día de Maradona. La frase, hice lo que me mandaste. ¿Qué supongo? Es una frase... No, hay frases y frases. Hice lo que me mandaste, tiene un simbolismo tremendo. Y además, en ese momento, cuando la tenía a Cristina atrás. Claro. Es reconocer que siempre hace lo que ella manda. Se cumplía un año... Lo hizo en ese momento y lo dijo y lo sigue haciendo. Hace lo que le manda la señora. Por eso. Eso fue cuando se cumplía un año de la gestión en La Plata. Festejaron todos juntos. Hice lo que me mandaste. Después lo vamos a ver. La frase de Dualde. El presidente está groggy. Que después pidió disculpas. Dijo que había tenido un rapto, un brote psicótico. Pero quedó esa frase. Sí, claro. La discutimos mucho en la 24. Sí, claro. El hecho de haber tardado una semana y un día para nombrar a un ministro de justicia. Que finalmente será Soria. Después de que hayan pasado 72 nombres distintos. Los piedrazos en Chubut. Bueno, ¿qué más querés? Ahí te di creo que 5 o 6 hechos simbólicos todos. Que te hacen pensar en la figura del presidente. Cuán débil está un presidente de la nación. Ahora es muy impresionante, ¿no? Porque veo a algunos del gobierno indignados por el piedrazo al presidente. Algunos, no todos. Porque yo no leí nada de Cristina Kirchner indignada por el piedrazo al presidente. No, no. ¿Cómo puede ser que la vicepresidenta no esté indignada por algo que le ocurre al presidente de la república? No tuiteó, no. Una mínima indignación, ¿no? Era capaz de tuitear cuando aprobaron la vacuna de Sputnik. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Espectacular, te ponía. Ahora te milita la vacuna. Espectacular. En sílabas. Sí, sí, me acuerdo. Espectacular. Espectacular. Cuando fue los lances. Te milita la vacuna, pero no es capaz de decir, bueno, estoy del lado del presidente, un ataque al presidente, es un ataque a la república, a la democracia. Callada la boca, qué raro. Ahora vos decías algo con mucha... Sergio Massa, ¿escribió algo acerca de eso? No lo vi a Sergio, no. Qué raro, ¿no? Y tenía un bombolón aquí adentro, ¿no? Ahí, Sergio. Bueno, no importa. Y con su gobernador, su amigo de la infancia, ¿no? Sí, bueno, pero... Y tiene un libro, Sergio. Pero bueno, ¿no? Ahora, vos decías algo que me parece interesante y lo quiero recalcar y sumarme a lo que vos dijiste. La violencia... Yo lo decía la semana pasada con los libros. Claro. La violencia viene de arriba para abajo siempre, siempre. Sí, siempre, siempre, siempre. El primero de marzo, Alberto a los gritos. El cuatro de marzo, Cristina a los gritos contra los jueces. No les conozco la cara, no les conozco la cara. El ocho de marzo, Cafiero justificando la patota sindical en Olivos. El diez de marzo, llaman a quemar libros de Sarlo. Claro. El once... Mirá la secuencia. El once de marzo, llaman a no vender libros de Macri. Sudestada, vos hablaste con el librero. No, Macri, acá no lo crees. Sí, me mandó un libro. El librero me mandó un libro. Copado. Gracias, maestro. Ah, el de Polo. Me mandó el de Polo. Gracias, ¿eh? El buscador, ¿eh? De la editorial Sudestada. Violencia es mentira, Edu, te decía. Como decía el indio, ¿viste que te tiró esa frase? Sí. ¿Cómo terminó la historia? Piedrazos. ¿Qué te quiero marcar con esto? Nosotros dijimos, donde se queman libros, se terminan quemando personas. Claro. Bueno, la violencia arranca con una palabrita. Sigue con una presidenta gritando. Sigue con un presidente gritando. Escala y termina así. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. De un lado y del otro lado de la grieta. Chau, querido. Buen programa, ¿eh? Gracias, querido. Gracias. Gracias. Gracias.